Con mi burrito sabanero voy cabrero del... ¡Rodoro! ¡Mande al siguiente niño! ¡Mande, mándelo! ¡Está lindo el muchacho, lindo! Mijito, ¿qué quieres para Navidad? Yo quiero en esta Navidad sacar mil puntos en el ser bachiller Hijo, mejor pídeme otra cosa Ya sé, que me crezca el pelito Hijo, ¿cuántos puntos querías? Mil Sí, sí, mejor vaya y estudia, mijo, vaya y estudia Gracias, va perfecto Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Fue el camino, me veré Si me ven ¡Hijo, un mando de todo!